Hola amigos y amigas, bienvenidos a otra sesión de OpenWebinar, donde os vamos a explicar cómo trabajar con cookies y con variables de sesión en PHP. En concreto, pues una problemática que hemos visto que es bastante consultada, que es lo que es borrar las cookies. ¿De acuerdo? Para esto, pues, os hemos preparado un par de ejemplos con cookies normales y corrientes con variables de sesión que se apoyan en una cookie de sesión. Es algo un poquito diferente, pero que queremos también que os va a interesar. En el caso de las cookies, pues os voy a enseñar los ejemplos cómo funcionan. Yo, con este ejemplo que construimos, pues, establezco un valor que se va a almacenar una cookie, de forma que, al estar almacenado en la cookie, si yo vuelvo a la página original, me sale ya que está ese valor introducido. ¿De acuerdo? Y si yo cerrase incluso la pestaña, pues, obviamente, pues, también voy a empezar de nuevo en la página, donde va a salir también el valor, hasta que yo la borre. En el momento que la borro, si os fijáis, me sigue saliendo, en este caso, la información como si la que estuviera ahí, explicaré ahora después por qué, pero si vuelvo a cargar la página veo que realmente sí se ha borrado. Lo que pasa es que se ha quedado ahí un poquito como en la costa de olvidarse. Esto es importante conocer por qué está pasando, pero es algo sencillo. Lo veremos ahora con el código. En el caso de las variables de sesión, el comportamiento externo es muy parecido. Puedo guardar mi nombre en una variable de sesión. Si cargo la página original, está almacenado ese valor, aunque yo no le diga nada, y cuando la borro, si os fijáis en este caso, automáticamente ya me aparece el valor borrado. No es como con la cookie, como que faltaba una carga más para que se borra. Vamos a ver entonces cómo funciona y por qué funciona así estos dos casos. En el caso primero de la cookie. Tenemos este código de ejemplo de cookie, donde en primer lugar, en el caso de utilizaremos la función de setCookie, y lo primero que comprobamos es si en algún momento hemos establecido la variable de borranombres, en el enlace que va a borrar la cookie. Si eso es así, pues la forma de borrar la cookie es utilizar setCookie, en este caso la clave que estamos utilizando siempre para identificar la cookie, el dominio lo dejamos por defecto vacío, y la fecha de caducidad, que es el tercer parámetro. Y la forma de borrar la cookie es muy sencilla, poner una fecha de caducidad en el pasado. En este caso le borramos 100 segundos y nos aseguramos de que el navegador automáticamente la borra. Recordad que las cookies es el navegador web, Chrome, Opera, Internet Explorer, el que las gestiona, y él es el que las borra, el que las crea. Nosotros le decimos al navegador que haga cosas con las cookies o le pedimos información sobre las cookies, pero realmente es en el que hace las cosas. ¿Cómo se lee una cookie? Pues si con setCookie se establece la cookie, las cookies se leen no con una función getCookie, como sería quizá un poco lógico pensar, sino con una variable global $-cookie, utilizando la clave que hemos establecido para la cookie, pues obtenemos los valores que tiene la cookie. Y de esta forma pues podemos ver aquí cuando decimos hola y establecemos el nombre, pues hemos aquí guardado el nombre con la variable cookie. ¿Cómo se escribe la cookie? Pues la cookie, esta función cuando nosotros hemos recibido por get el nombre, aquí entramos en esta parte del if, si está vacío en el formulario el nombre, pero si se ha establecido en el formulario el nombre, pues guardamos la cookie con estas características. La clave para la cookie, el valor que va a contener dentro, en este caso una fecha de conocida, que la establecemos como el tiempo actual y 60 segundos por 60 minutos, una hora de duración. En teoría si no hacemos nada dentro de una hora el navegador borrará la cookie automáticamente sin que nosotros le tengamos que decir nada. Y aquí pues tenéis en este caso un ejemplo completo de uso de cookies que podéis adaptar a vuestras necesidades. ¿Por qué aparece la cookie cuando la borramos una vez más? Pues que si os fijáis en este código, nosotros hacemos setcookie y decimos que la cookie se ha borrado. Con setcookie lo que le decimos es al navegador que se le envía una cabecera HTTP para decirle oye borra esta cookie que ya no necesito. En realidad esta cookie tiene fecha de conocida en el pasado, pero lo traducimos como borra esta cookie. El navegador va a borrar la cookie, pero como para que todo esto se ejecute yo he tenido que cargar la página, en esa carga de la página es cuando el navegador en realidad envía las cookies con toda la información que tiene. Por lo tanto ese envío ya se hizo. Como ese envío ya se hizo, cuando yo leo aquí el valor que tiene la clave cookie o la clave nombre, pues ya lo tengo en memoria. Con lo cual aunque yo le haya dicho que el navegador la borre, el navegador la ha borrado, pero el valor que yo había leído lo sigo teniendo. Con lo cual hasta la siguiente carga no puedo realmente ver que ese cookie está vacío. Obviamente si nosotros quisiéramos utilizar esto en un programa y que el borrado sea inmediato, pues podríamos hacer una función, un set de la variable cookie o cuando guardamos aquí que el nombre es igual a cookie, en el borrado poner nombre igual a comillas, una cosa así. No sería un problema. Pero el ejemplo está diseñado precisamente para que entendáis esa problemática. El navegador pide una página web, en esa petición se envían todas las cookies y el programa en php en ese momento le dice al navegador, oye esta cookie haz esto con ella. Y el navegador hará eso con ella, pero hasta que no vuelva a pedir otra página no se ve el efecto que tiene en el navegador. ¿Qué pasa con las sesiones? Si os fijáis aquí la sesión parece que funciona más o menos similar. La diferencia está en que las cookies caducan cuando se llega a esa fecha de caducidad. Las sesiones caducan cuando uno cierra todas las ventanas en el navegador. De forma que son muy prácticas para almacenar por ejemplo una información de login. Yo puedo poner un login y de forma que yo cierro el navegador y el login se borra automáticamente entero. Mientras que esté cargando páginas, pues el login se mantiene. Eso sí, yo tendría que meter un mecanismo adicional para que el login, si yo no quiero que la sesión se quede abierta indefinidamente, pues controlar a qué hora se conectó por primera vez y si ha pasado más de X horas, borrar yo la sesión. La sesión no se borra sola, mientras que la y si se puede borrar sola. Por otro lado, la sesión, lo que hacemos con sesión es que, vamos a ver el código, tenemos que incluir esta variable, esta función al principio, sesión start, con esta llamada. Con esta llamada ponemos en marcha todo el mecanismo de gestión de sesiones. Entre este mecanismo está que le vamos a decir al navegador que guarde una sola cookie de sesión con un ID único, un número con letras y números, o una cadena con letras y números muy grande, que nos identifica a nosotros mismos como un usuario. Y después, todo lo que vamos a almacenar como variables de sesión, no se van a almacenar como cookies en el navegador. En el navegador no vas a tener nada más que una cookie con un número para identificarnos. Y todos los datos están en el servidor web, en una carpeta como ficheros temporales, donde a ese identificador único se le asignan un montón de datos que cada vez que hay que leerlos, pues se leen de ahí. De manera que es el servidor web el que se encarga de borrar las variables de sesión. Si el servidor web, por ejemplo, se para, se reinicia, se reinstalan, se pierden esas variables de sesión. Pero lo que sí pasa es que si el navegador se cierra, va a borrar la cookie de sesión, con lo cual ya no vamos a estar identificados ahí con todo lo que tenía el servidor en la sesión. ¿Vale? A nivel de código, pues vemos que en este caso borrar la variable de sesión se hace con un set, que es la manera normal en PHP de borrar una variable. Un set, el array global, sesión y la clave. La escritura en la variable de sesión, pues se hace normal y corriente, pues cojo mi variable de sesión, me creo una clave nueva, nada más que especificándola y guardo la información que quiera guardar. Y la lectura, pues es igual. Una manera mucho más normal de utilizarla, pero eso sí, hay que acordarse siempre de que hay que poner session start y de que en el momento que el usuario cierre la última ventana del navegador, si tiene varias pestañas, tiene que cerrarlas todas, pues se va a perder esa conexión entre esos datos que se estaban guardando y el usuario. Y nuestro servidor, pues en algún momento limpiará y quitará de ese carpeta temporal los datos de usuarios que ya no hace mucho que no tienen activa la variable de sesión. Por un lado, también las cookies, recordad que el código, o sea, los datos que almacenes en cookies, como se almacena en el navegador, el navegador puede ver lo que tienen. Y no solamente eso, sino que otros programas instalados en el ordenador del usuario pueden intentar meterse en las carpetas del navegador y ver qué cookies hay y qué valores tienen. Con lo cual es un poco inseguro, no debemos almacenar dentro de una cookie, sobre todo sin encriptar, información sensible de ningún tipo. Y nada más. Este es un ejemplo que es un poquito, digamos que ha enrevesado el código, porque hemos querido poner la creación, la lectura, la destrucción, en todos los casos, tanto de sesión como de cookie, pero se resume en muy poco código, en el borrado de la cookie, aquí, la lectura de la cookie, tanto aquí como aquí, y la escritura de la cookie, ¿vale? Y aquí en el caso de la sesión, pues el borrado de la sesión, aquí tenemos la escritura de la sesión y la lectura de la sesión. Y nada más. Espero que os sea útil, que lo podáis usar en vuestro desarrollo y que visitéis la siguiente sesión y así seguís aprendiendo conmigo más truquitos de programación. Así que nada, hasta la próxima.